Soy Núaset Guerra, coreógrafo, bailarín y pedagogo y soy de Ginámar. El baile es algo más allá, es un sentimiento que lleva dentro, pero sobre todo es que lo que hagas, que realmente lo sientas. Que todo empezó con la capoeira y luego ya empecé a bailar más profesional en la escuela de Natalia Medina. Pues ahí ya me metí con la danza contemporánea, que es a lo que me dedico a día de hoy. La vida cuando me empezó a llevar más a los espectáculos. Mi padre un día me saca la conversación y me dice que por qué no me dedico a eso, a esto, a bailar profesionalmente. Él estaba pensando que por qué realmente no me formaba y encaminaba mi vida con eso. El cambio brutal en mi vida fue cuando me acuerdo que iba a hacer un musical y justo el día del estreno mi padre fallece. Tiene un accidente y fallece. Aquello fue un vuelco en mi vida. Por ejemplo, esta conversación que tuve con él fue de lo primero que me vino a la mente. De hecho, soñé con él. Yo solo quiero decirte una cosa, hagas lo que hagas, no dejes nada a medio. No volví a soñar con él hasta que me gradué. Y sentí como me tocó la cabeza y me dio un beso. Somos decisiones. O sea, yo tomé la decisión de, porque me gustaba la capoeira, de irme cada fin de semana al sur. Y eso hizo que luego cuando me encontrase con la danza, tomase otra decisión. Y gracias a esa decisión, estoy a donde estoy el día de hoy. No tiene nada que ver. Donde vivas es la voluntad que tú tengas por hacer algo que realmente quieras hacer. Hay que soñar, ¿sabes? Hay que creer que puedas hacerlo.